muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 online si eres nuevo te invito a suscribirte activar esa campanita para estar al día de las notificaciones y seguirme en twitter hoy os traigo un vídeo de cómo sustituir placas fantasma por placas personalizadas ya que rostar está detectando las vale aquí hay dos trucos está el primer truco que es cambiar de la placa fantasma a una personalizada y luego está el segundo truco que es de la placa personalizada sustituir todas las placas fantasma básicamente es igual vale pero una vez que hagamos el glitch ya que yo como no voy a hacerlo porque yo tengo mi sultan con mi placa personalizada es una vez que hagamos el glitch y ya pongamos el taller de armas y vehículos simplemente tenemos que llamar a un vehículo con placa personalizada que tengamos que no queramos un lg retro un sultan algo o un sultan no un yo que sé cualquier vehículo un t20 que nos pueda hacer eso lo acercamos al centro de operaciones nos bajamos entramos centro de operaciones nos metemos en el sultan r2 o l2 y automáticamente cuando salgamos nos cambia ahora sí empezamos con los primeros pasos que los primeros pasos para los trucos es igual centro operaciones como siempre tenemos que tener nuestro sultan dentro en este caso yo con mi placa personalizada porque no voy a realizar el primer truco pero os lo explicaré vamos a wordstock tenemos aquí primer espacio nada no no importa segundo espacio tampoco importa tercer espacio plaza de aparcamiento más adelante para poder realizar el truco taller de armas y vehículos vale el truco es el mismo inicialmente es triángulo options una vez que el motor se pone en marcha tenemos que apretar un poco l2 y soltar options al mismo tiempo vale nos tendría que poner la pantalla de options en este caso no ha salido ojo se puede hacer en sesión pública la sesión privada vale o por invitación pero yo lo estoy haciendo en pública porque sale mucho mejor volvemos a entrar al centro de operaciones volvemos a realizar lo mismo triángulo botón options l2 soltamos options al mismo tiempo es un toquecito de l2 y soltamos opción para que nos salga el truco aquí options nada no nos sale options toquito l2 soltamos opción y nos ha salido el siguiente paso sería para el primer truco sería sustituir la plaza de aparcamiento por taller de armas y vehículos y llamar a un vehículo con placa personalizada que no queramos vale un vehículo que no queramos cualquier vehículo que no queramos lo acercamos al centro de operaciones nos metemos dentro del centro de operaciones y nos subiríamos al sultán si hay que repararlo lo reparamos evidentemente y una vez que ya podamos salir del centro de operaciones l2 o r2 y automáticamente se nos cambiaría la placa ese sería el primer truco y luego tendríamos que hacer el segundo truco que es lo mismo pero ya con nuestra placa personalizada en nuestro sultan rs vale si tenéis alguna duda consultarme lo por twitter que será la forma más rápida que tengo de poderos contestar aquí cambiamos de localización porque este no es el garaje que yo quería hemos llegado aquí cambiaríamos el taller el aparcamiento por taller de armas y vehículos que es lo que haríamos también en el primer truco y sustituyéndolo ya podríamos entrar como os dije antes reparar el vehículo salir y ya tendríamos la placa cambiada teniendo en cuenta que hemos dejado nuestro coche que no queremos con placa personalizada fuera cerca del centro de operaciones esa sería el primer truco el segundo truco tendríamos que volver a hacer el glitch y una vez hecho el glitch hacemos lo que vamos a hacer ahora mismo nos iríamos al garaje no nos iríamos al centro de operaciones repararíamos el coche en caso de tenerlo que reparar cambiaríamos la placa y nos iríamos a nuestro garaje a coger el coche que tenemos que sustituir la placa fantasma recordad todos estos pasos es importante cuidado con darle l2 r2 no fastidiemos el truco simplemente tendríamos que salir del coche y salir hacia la calle del centro de operaciones vale recordad el primer truco importante una vez que tengamos el coche con la matrícula personalizada al lado entramos dentro nos montamos en el sultán y salimos del centro operaciones vale muy importante y ahora continuamos con el segundo truco que es la sustitución ya porque yo tengo mi sultán con mi placa fantasma nos vamos al garaje yo en este caso tenía o tengo unos cuantos elegirretro que sustituí en su momento por los sultán o los sultán por los elegirretro y nos vamos a ir hacia el centro de operaciones aquí es muy 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 fácil lo único es dejar el coche cerca del centro operaciones entramos dentro del centro de operaciones cambiamos la placa y volvemos a salir del vehículo del centro de operaciones y nos dirigiremos a nuestro coche y automáticamente cuando nos montemos en el coche se cambiará la placa fantasma por nuestra placa personalizada como veis muy rápido muy fácil vale tener en cuenta todos estos pasos os vuelvo a repetir tener en cuenta lo del primer truco para poder hacer este segundo truco vale creo que ha sido suficientemente claro aunque no lo he hecho visualmente pero creo que ha quedado claro si tenéis dudas consultármelo por twitter y os responderé con mucho gusto si tenéis dudas antes de hacerlo incluso antes de hacerlo me podéis consultar para poder deciros ahora hemos entrado en el coche nos ha cambiado la placa volvemos a entrar dentro del garaje y vamos a volver a buscar otro vehículo en este caso voy a hacer dos para que veáis cuáles son los pasos y veáis lo sencillo y rápido que es inconvenientes los dos cambios que tenemos que hacer de plaza de aparcamiento a taller de armas y vehículos eso es un poco es digamos es un poco caro pero es una inversión para poder sacar luego con creces el dinero que hemos invertido vale hay yo sé que hay mucha gente que igual le va a echar para atrás pero es la única forma que tenemos de recuperar nuestros coches sin que rostar nos detecte esas placas que teóricamente ya son sucias porque las detecta también recordaros que si seguís los pasos que os dije en el vídeo que subí ayer de información si estáis una temporada sin vender iréis recuperando poco a poco vuestro nivel y podréis vender más y hacerlo poco a poco no más de dos vehículos a la hora volvemos a entrar dentro del centro de operaciones volvemos a cambiar nuestra placa y volveremos al coche que es el momento que nos cambia a nuestra placa personalizada y limpiamos esa placa fantasma que tantos quebraderos de cabeza nos iba a dar a partir de ayer vale entramos nos bajamos del coche la matrícula perdón nos bajamos ahora del coche cuidadito L2 R2 simplemente círculo círculo nos bajamos del coche nos dirigimos a la puerta y nos bajamos del centro de operaciones una vez hecho esto al coche y cuando estemos dentro del coche como veréis nos cambiará incluso puede cambiarlo un poco antes pero normalmente suele ser cuando entramos dentro del coche una vez que ya nos haya cambiado la placa nos vamos al garaje y ya tenemos la placa completamente guardada y el coche a salvo pues chicos espero que les sirva de ayuda cualquier cosa twitter no olvides suscribirse hasta luego